Noche Serena No le robaste a mi amor el pensamiento Te quise mucho Pero guardo un sentimiento Es el que oprime a mi pobre corazón Que no recuerdas esos días tan deliciosos Que con palabras a mi amor lo seduciste Pero anda ingrata No supiste lo que hiciste Tus sentimientos son de una mala mujer Noche Serena Con tu negro manto Tú que le viste sonreír entre mi brazo Hoy me ha dejado Con el alma hecha pedazos Pero hay ingrata con otro lo pagará Que si por pobre no goce de tus caricias Que si por pobre no goce de tus amores Pero anda ingrata Ya tengo otras y mejores Lindas y hermosas No orgullosas como tú 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 Gracias por ver el video.